No dejaré morir el resplandor que brota de mi alma Lucharé por no dejarlo ir Sin importar que caiga o no O llegue a perder la calma Siempre, siempre habrá una luz Nos acercamos sin hablar Relojes están de más Lo sé y lo sabes Pones a prueba mi verdad Y descubres al final Que aunque no tengo fuerzas Estuve a punto de perder toda ilusión Y hoy tengo tantos sueños como estrellas Sé que hay un día nuevo para ser mejor Y voy a conseguir dejar mi cuello Y hoy en tu mixto se abre como una flor Y siento que aunque sea un sueño Soy feliz No hay una gota de temor En este corazón de negro Siempre, siempre te oyes tú Siento, siento tu suave luz No hay una gota de temor Short steps Deep breath Everything is alright Chin up I can't Step into the spotlight ¡Gracias!